Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra En este palomita Es como el agua bendita Sentido a glorias y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera Que no es guitarra de ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpita las venas De que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces No las famas extranjeras Sin el canto de una longa Hasta el fondo de una hora No las famas extranjeras No las famas extranjeras No las famas extranjeras No las famas extranjeras De que morirá Son Lo centrá Y donde todo comienza Un canto que ha sido valiente Siempre será canción Siempre será canción nueva 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 Siempre será canción nueva